41 años de trabajo arduos de mujeres y hombres dentro de la fila de nuestra gloriosa Policía Nacional. Desde el Ministerio de la Mujer le enviamos un fraterno saludo, un abrazo y nuestro ánimo para continuar resolviendo casos de gran importancia. Que nuestras mujeres confíen en ustedes, no desistan con ese trabajo amoroso y humano que les caracteriza.